Siempre hay algo mucho mejor Si detrás de esa puerta está el mindoronero No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí No quiero comprender el sentir que su jurillo si te gusta en mí ¿Y qué quieres que haga si ya no me divierto? Si todos mis movimientos dicen que me detesto ¿Y qué quieres que haga si ya no puedo sentir lo que me siento? Si grito con fuerza mi nombre ya apenas lo puedo escuchar Subiendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Susión! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video